La comparación es lo que te va a hacer que tu contraparte elija lo que vos querés. Las emociones controlan tus resultados al negocio. Si no controlas las emociones, no vas a poder controlar el resultado. Negociar, todo es relativo. Lo que podés hacer es jugarle un truco a tu contraparte. La comparación es lo que te ayuda. La comparación es lo que te va a hacer que tu contraparte elija lo que vos querés. Que te muestre. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo que se hizo en el MIT. Es una suscripción de una revista. Y esta suscripción te puso tres opciones. ¿No? Acá lo ves bien claro. Una opción es las 59 dólares por una suscripción. ¿No es cierto? Que es la versión en línea. La versión de internet. Únicamente. Por las 59 dólares te doy la versión en línea. Decía el aviso. Por 125 dólares te doy la suscripción de la revista impresa. Solamente. Únicamente. Entonces, 59 dólares en línea. Las 125 dólares. ¿No es cierto? Podés compararlo. ¿Pero qué pasa? Después dicen. Y 125 dólares. Nuevamente. Es la tercera opción. Ambas. O sea que 125 dólares te dan la revista. La versión online. Y te la dan la revista impresa. Entonces. ¡Wow! ¿Ese es un buen negocio? ¿O no? ¿Ves cómo estoy haciendo que compares? ¿Cómo estás comparando? Y fíjate lo que hizo el MIT. Tomó 100 estudiantes. Y les dio las tres opciones. Pero ahora veamos. ¿Qué hubiese pasado? Si esta revista no se hubiese dado cuenta. Y lo único que hubiese hecho es poner dos opciones. ¿No es cierto? Las dos opciones reales. La de 59 dólares. Y la de 125 dólares. ¿Qué hubiese pasado? Con dos opciones. Mira lo que pasó. Si vos comparas el resultado. De haber puesto tres opciones. Dio 11 mil dólares. Un 30% más. Por poner una opción. Que nadie la va a elegir. Esa es la fuerza. De trabajar. Con las opciones. Entonces. En mi libro. Yo acá en mi libro. Yo te explico. Cómo hacer este tipo. De maniobras. Cómo hacer este tipo. De actividades. Que va a ayudarte a negociar. Porque en mi libro. En el capítulo 9. Yo pongo la parte de resultados. Cómo la gente muestra los resultados. Es que somos. Que es todo relativo. Las emociones. Controlan tus resultados. Al negocio. Es clave. Que nosotros sepamos. Y manejemos. Nuestras emociones. Porque. La persona que no sabe manejar. Las emociones. Va a competir contra dos. Contra la contraparte. Y contra él mismo. Empecemos. Déjame que te dé. Estos cinco consejos. Porque. Te va a parecer. Te va a parecer difícil. Pero cuando termine. No te vas a dar cuenta. El poder que tiene. Comprender esto. Y saber utilizarlo. Para que te ayuden a negociar mejor. Lo primero es la apreciación. Debemos tener un impacto. ¿No es cierto? Y debemos darnos cuenta. De que. La persona que sabe apreciar al otro. Este. Va a tener. Un sentimiento. Unas emociones mejores. Y nos va a ayudar a cooperar más. Nos va a ayudar a trabajar. Entonces acuérdate de esto. La primera es apreciación. Debemos apreciar al otro. Y debemos trabajar. Y nunca debemos creer que el otro sabe que nosotros lo apreciamos. ¿Quieres un punto más en toda negociación? Agradece. Agradece. Apreciar. Punto número uno. Punto número dos. Que nos habla. Roger y Daniel. No hace de la afiliación. Hacer sentir a la otra persona. Como el protagonista. Hacer sentir a la persona como el héroe. Como la persona más importante en la negociación. A la cual la voy a estar ayudando. Esa es tu tarea. Si uno trabaja en eso. Te puedo asegurar. Que no solo te van a dar lo que querés. Sino más de lo que querés. Trabajemos juntos. No en contra. ¿Para qué? Para obtener mejores beneficios. Para obtener sinergia. Tercer punto. Autonomía. Si nosotros podemos darle a la otra parte. La autonomía que ellos desean. Ellos se van a dar cuenta. De que están en control de lo que ellos. Y ese es el mejor sentimiento. Lo mejor que vos podés hacer. Para que la contraparte se sienta cómoda. Y siga negociando. Lo peor que podemos hacer. Es sacarle la autonomía. A mi contraparte. Hacer que mi contraparte. Se sienta estancada. Se sienta que no tiene control. De su decisión. De sus ideas. De lo que puede pasar. Por ahí queremos tener el control. Y asfixiamos a la contraparte. Que las emociones. No son una parte más. Es una forma de pensar. Próximo punto. El estatus. El estatus. Es la clasificación. Es la comparación. Que nos hacemos con los demás. Y debemos respetar. Debemos ver. Porque de acuerdo al estatus. Está la opinión. Por ahí si yo ataco el estatus de él. Si yo me río del estatus de él. Si yo no lo respeto. Y no trabajo con él. Eso va a ir en contra mía. Si yo soy inteligente. Yo quiero que se sienta bien. Para que haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Si no. Se nos va a complicar la cosa. El otro tema. El quinto. El quinto tema. Es el rol. Los roles. Todos tenemos un rol. Si yo tengo el rol. De presidente de la empresa. Yo no quiero que. Alguien me esté. Como. Compitiendo en ese rol. Y. El buen negociador. Inteligentemente. Se da cuenta de eso. Yo quiero que vos te des cuenta. Yo quiero que vos lo estudies. Y vos. A la anice. Si el rol es de él. Es este. Yo voy a preguntar tales cosas. Si el rol es tal. En el dinero. Contra el dinero. Voy a preguntarle tal cosa. Voy a respetar eso. Si no conectas. No ganas. La flexibilidad. ¿No es cierto? En los detalles. Te va a dar éxito. Una emoción positiva contagia. Una emoción negativa también contagia. Trabaja en esa parte. Trabaja en crecer. Hacer crecer las emociones positivas. En hacer crecer. ¿No es cierto? La apreciación. La afiliación. La autonomía del otro. El estatus. El sentirse cómodo. El rol que está cumpliendo. Dentro de esto. Porque si vos logras eso. Te puedo asegurar. Que tu negociación. Va a mejorar. Si no controlas. Las emociones. No vas a poder controlar. El resultado. Las emociones son. La parte. ¿No es cierto? La parte facial. Como es una respuesta. ¿No es cierto? Algo es una respuesta. Que la damos a través. La parte facial. A través de la voz. La damos a través de los músculos. La damos a través de nuestro sistema nervioso. Entonces. Las personas que no saben. Si vos no te preocupas. Por entender. Como están tus emociones. Y como tus emociones. Van a trabajar en esta discusión. Vas a tener resultados. Que no querés. Las emociones complejas. Son las emociones que. No son tan fáciles de ver. No. No. No se. No se transmiten. A través de la cara. ¿No es cierto? Muchas veces no los transmite. A través de la voz. Muchas veces no los transmite. Y entonces. Esas son. Las que si. Vos las entendés. Si vos vas a tener una ventaja. En la próxima negociada. Te lo voy a explicar. Simple. Te voy a mostrar. Tres. Tres emociones complejas. Para que vos veas. Una es. El dolor. El dolor. Es una emoción compleja. Porque no la podemos ver. A veces no se ve. Si vos logras. Identificar el dolor. De tu contraparte. Bingo. Vos vas a ser. El que va a negociar. Vos vas a ser. El que va a lograr. Los mejores acuerdos. Identificas. Y ves. Empezas a sacar la conclusión. De cuál es el dolor. De la contraparte. Es como cuando yo estoy jugando. A las cartas. Estoy jugando al póker. Con vos. Y mis ojos pueden ver. Las cartas que vos tenés. Ahí se vive. La persona que. Escucha bien. Que piensa. Que entiende. Y que interpreta. Estas emociones complejas. Una es el dolor. Lo que estamos hablando. Cuidado con eso. La segunda emoción. Que quiero que vos busques. Es el arrepentimiento. Hay algún tipo de arrepentimiento. Él tiene arrepentimiento. Si está yendo del negocio. O está entrando por algo. Esas son emociones muy fuertes. Que tiene una mezcla. De miedo. De desprecio. De sorpresa. Hay emociones. Adentro de eso. Que son complejas. Y no las ves en el músculo. No las ves en la cara. No las ves en la voz. Pero si las identificas. Puedes preguntar sobre eso. No específicamente. Sobre eso. Como para indagar más. Como para saber más. Los buenos negociadores. Escuchan. Miren. Aprenden. Entienden estas tres. Estas tres. Emociones complejas. Te dije el dolor. Te dije. No es cierto. El arrepentimiento. Y en la tercera. Los celos. Cuando hay celos profesionales. Cuando hay celos de esos. Que juegan un papel. Déjame te cuente otro ejemplo. Una pequeña historia. Había. En una empresa estábamos. Trabajando. Porque había dos hilos. Uno de producción. Fantástico. Y otro de ventas. Pero los dos. La producción hacía productos cada vez mejores. Y la de venta vendía todo. Y cada vez más. Entonces realmente. Una empresa. Ejemplo. No voy a decir el nombre. Pero es acá. En Pensilvania. El tema está en que. Había celos. Había celos de quién. Era el mejor. Y esos celos. Generaban que. A información. Dentro de la empresa. Se esconda. Entonces. Que no ayude. A generar la sinergia. Que ellos. Podrían. Haber logrado. Antes. Lo logramos. Empezamos a trabajar. Todo. Para eliminar. Para trabajar. Con eso. Porque. En una negociación. Como te digo. Esas emociones complejas. Que no se ven. Tenemos que identificar. Y tenemos que tratar. Y tenemos que darle la confianza. A ambas partes. A que puedan compartir eso. A que puedan mostrar eso. La emoción compleja. Tiene una. Una. Una connotación. Que. Únicamente. La gente que lo ve. Y que la persigue. Y que trata de buscar. Es la gente que. Realmente. Logra otro tipo. De resultados. Al negocio. La inteligencia emocional. Es algo clave. Y si. No mejoras. Si no ves. Formas. De practicarla. De utilizarla. Esos hábitos. Se van a ir. En contra tuyo. Déjame que te dé. Algunos. Ejemplos prácticos. De la inteligencia emocional. La importancia. Que hoy tiene. Hoy en día. Acá en Estados Unidos. Todo el mundo. En todas las empresas. Todos los ejecutivos. Trabajan. Y saben. Cómo fortalecer. El tema. De la inteligencia emocional. Y en pequeños ejercicios. Como agarrar. Y eso es lo que quiero compartir. Con vos. Agarrar un cuaderno. Y agarrar y escribir. 10 minutos. 20 minutos. Escribir. Bueno. Esas ideas negativas. Que tengo. De dónde vienen. Y por qué. Son realmente. Verdad. Esas ideas negativas. O son un poco. Que nuestra cabeza. Enseguida. Está tratando de. Pensar lo peor. Que puede llegar a pasar. Tengo más. Para agradecer. Que para esto. Uno empieza a detallar. Y uno empieza a decir. Bueno. Entonces. Con respecto a esto. Puede ser. Entonces. ¿Qué puedo hacer. Para mejorar esto? Tener ese diario. Tener ese momento. Conmigo mismo. Me hace centrar. Me hace ver mi norte. Eso es lo primero. Tener ese diario. La segunda. La segunda práctica. Segundo hábito. Que te recomiendo. Es escuchar activamente. Estás escuchando. Para contestar. O estás escuchando. Para entender. En la negociación. El que escucha. Es el que le mira las cartas al otro. Acordate de eso. No te olvides. El tercer punto. Que quiero decirte. Que quiero invitarte. Lee. Tener ese espacio. Para contigo. Yo empecé. A tener el espacio conmigo. Pero era sagrado. Y es sagrado. Yo leo. Un libro. Por semana. Es sagrado. Máximo son ocho horas. Entonces. Vamos a decir. No tienes ocho horas. Para ser. Mejor persona. Obviamente. Sé muy selectivo. En lo que lees. Entonces. Acordate de estas tres cosas. Tu diario personal. Escucha activamente. Fíjate. Que empezar a escuchar. Y lee. Un libro. Leí. Todos los meses. Leí. Ponete eso. Ponete como. Como objetivo. Como misión. De leer algo. De leer algo que sea bueno. Que sea algo que tenga. Que tenga. Que te motive. Que te ayude a crecer. Que te ayude a superarte. Que te distraiga. Pero. Que estés en crecimiento. ¿Por qué? Porque todo esto. Nos hace ser. Mejores. En la parte laboral. Mejores en la parte deportiva. Y mejores en la parte educativa. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? De ver qué hicimos bien. ¿Qué no hicimos tan bien? Yo te quiero contar cinco tácticas. Que te van a ayudar muchísimo. En esto. Cinco formas de verte a vos mismo. O vos misma. Y entonces vas a poder analizarte. Vas a poder entenderte. ¿No? Primero sos una persona. Analízate. Sos una persona que evita. Manténes un bajo perfil. No te interesa el estrés. Decir. No. Yo quiero estar como estoy. No. No hay que evitar. Hay que pedir lo tuyo. Y vos te lo mereces. Y sos un profesional. Sos un ejecutivo. Estás trabajando en algo. Que te merece lo tuyo. Así que. Cuidado con el tema de siempre evitar. Pero es una forma. Después está el compromiso. ¿Quién es este compromiso? Es la gente que acepta la recompensa. Y trata de compartir todo con la contraparte. Muchas veces. Muchas veces. Cuidado. Es el ganar. Ganar. Sin ponerle esfuerzo. ¿No? Es bueno tener un compromiso. Es bueno. Pero no podemos comprometer en base a sacrificar. Lo que es tuyo. Lo que le responde a tu empresa. Lo que le responde a tu familia. Lo que le responde a vos. Entonces el otro es el acomodar. ¿A qué me refiero con el acomodar? Una persona que se acomoda. ¿Pero qué es lo que tiene el acomodador distinto con el de compromiso? Que él no explica cuánto es para cada uno de las partes. Trata de que el negocio se cierre. Y ande, ande, ande. Y bueno. Y después vemos. Después vemos cómo repartimos las partes. Entonces después está el compite. La persona que compite. El negociador que compite. ¿No es cierto? Un negociador duro. Competitivo. Adopta una línea dura. Y trata de obtener lo más que. Que lo más que haya para él. ¿No? Y esto no es malo. Cuidado. Mucha gente lo trata de atacar. Que eso. Pero no. Eso no es malo. Es malo cuando vos vas de movida. Vos vas del principio. Y estás atacando. Estás haciendo duro. Entonces el que compite al principio no deja que al principio se colabore. ¿No es cierto? Entonces si competís muy tempranamente estás interrumpiendo el proceso de sinergia y estás generando una competencia que yo voy a creer que si vos ganas yo pierdo. Si vos perdés yo gano. Y después la última es la colaborativa. ¿No es cierto? Que estás diseñando soluciones creativas para que el dilema del bloqueo de los caminos estén todos. Estemos todos trabajando en algo conjunto. Podemos colaborar. Podemos ayudarnos mutuamente. ¿Qué es lo que más recomendamos? Podemos iniciar la negociación con ese estilo. Un estilo donde nosotros estamos colaborando. Estamos ayudando. ¿Para qué? Porque cuando la persona colabora empieza a circular más creatividad. Y querés al principio de toda la negociación querés fomentar la creatividad para que la creatividad ayude a que descubrir alternativas. Estas opciones que no las habíamos pensado antes pero que se pueden dar y eso tiene un montón de valor. Si analizas estos cinco puntos ¿por qué te van a ayudar muchísimo a negociar? Empezás siendo colaborar. Empezando a colaborar. Después vas a competir. No te vas a andar acomodando. Vas a comprometerte cuando haga falta. ¿No? Porque realmente ahí está la decisión. Las opciones las pongo acá pero si no me convienen estas opciones. O si no estamos llegando a un acuerdo me voy con mi alternativa. Así que vamos al otro video. Nos juntemos en el otro video. Dale, vamos allá.